Aquí al fin, porque es largo, muy largo su currículum. Voy a decir lo que a mí me gustó de Pepe, que él dice por aquí, consultó a los niveles de Pepe, incluye más tiempo. Esto que me gusta, que el interés de Pepe incluye pasar más tiempo de calidad con su esposa, libros y teatro. Se le da una gran importancia a la familia y cuando nosotros tenemos esa riqueza familiar, pues yo creo que es cuando podemos dar muchísimo más hacia afuera. Bienvenido Pepe, ya puedes comenzar. Hombre, muchas gracias. Estamos cinco minutos antes, ¿no importa? Ay, sí, no importa. La gente sigue conectada porque les dije que ya veníamos inmediatamente. Déjame ver aquí, que ya te digo. Sí, mira, tenemos 48 personas conectadas. Ah, muy bien, muy bien. Déjame, nada más pongo acá y ya comienzo. Ah, ok, mira, se conectaron más personas, Erika Rodríguez. Ya llegamos a 54, wow. Tienes mucha gente interesada en ti, si quieres. Sí. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias Ana María. Es un placer estar contigo. Muchas gracias también a la Florida Global University, en Miami, por esta invitación. Y por tener la oportunidad de estar con ustedes, me parece que esta es la segunda o la tercera, la tercera vez que creo que la tercera vez que tenemos la oportunidad de conversar. Y, pues, yo les quiero llevar un poquito por el camino del emprendimiento, así haciendo una breve recapitulación de lo que voy a hablar. Les puedo decir que lo que les voy a contar es un poco mi experiencia dentro del emprendimiento y particularmente dentro del emprendimiento en un área que estoy seguro que muchos de los que están escuchándonos les interesa, que es el coaching. No he tenido la oportunidad de escuchar las conferencias anteriores a mis colegas anteriores. Espero no decir nada contrario a alguna cosa que se haya dicho. Bueno, eso es parte de la visión de cada quien, y cada quien puede tener una visión distinta sobre una situación, un hecho. Quiero aprovechar y decirte lo que por aquí pusieron algunas de tus seguidoras. ¡Yupi! Mucho más tiempo, Silvia. Por aquí Nancy. Sí, abrazo, sí. Más tiempo con Pepe. Mira, de verdad que todos están súper felices porque van a tener un poco más de tiempo contigo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Espero que al final de la conferencia sigan pensando lo mismo. Yo creo que sí. Y con mucho gusto podemos abrir esto a preguntas y respuestas también porque una cosa importante en el camino de cada emprendedor, yo he tenido la oportunidad ya de estar emprendiendo en el año 2020, pero lo he hecho con distintos emprendimientos desde los años 80. Algunos funcionaron, otros no funcionaron. Y en los últimos 15, 16 años he tenido la oportunidad de dedicarme de tiempo completo al coaching, tal vez un poquito más ya de tiempo, de vivir de esto, de tener la oportunidad. Siempre digo que soy un privilegiado porque en esta profesión la gente te abre el corazón, te abre lo mejor de ellos, te abren sus más grandes miedos incluso. Y empiezan en una relación contigo donde lo importante es cómo pueden empoderarse para transformarse. Y sobre todo para lograr lo que están buscando. Por un lado les voy a decir algunos datos que además voy a compartir también después vía las redes sociales. Y son datos que son fácilmente identificados y se pueden buscar. Lo único que tienen que hacer es lo que hice yo, que fue googlearlos. Entonces, pero no me voy a quedar con esos datos porque no vengo aquí a hablar de datos en el mundo de coaching. Vengo a contar un poco mi experiencia de cómo ha sido para mí emprender en este mundo, en este mundo digital. Y también, por otro lado, les voy a platicar y les voy a conversar acerca de mi nuevo bebé. Y mi nuevo bebé en el mundo del coaching junto con mi socio Gillian Carlotti. Así que, si me permiten, y les vuelvo a repetir, nada de lo que les voy a decir tiene así sello de exclusividad en el sentido o una garantía. Lo único que yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que funciona es que cuando tienes una visión, cuando tienes un objetivo, cuando no aceptas excusas ante lo que te puede estar sucediendo. No importa si estás empezando con dinero o sin dinero, como dice la canción mexicana, no importa la del rey, no importa si estás comenzando con muchos recursos o pocos. Lo que importa es qué tan convencido estás de lo que estás haciendo. Incluso, aunque no tengas claro cómo se ve el final del túnel. Todos vivimos en una época donde, como me gusta decir, es fantástica. Me gusta decir también que creo que esta es la mejor época de toda la historia de la humanidad para estar vivo, incluso en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Y a pesar de todas las circunstancias, tenemos la oportunidad siempre de poder reconstruirnos y tenemos muchas cosas a nuestro alcance que nos permiten empezar. Así que ya es la media hora, empiezo. Pero les quise dar un poco un recap o una breve síntesis de lo que voy a hablar. Y como ya decía, lo único que, de lo que les voy a hablar es simple y sencillamente de mi experiencia. Algunas cosas la podrán encontrar en los libros, porque seguramente mucho lo habré tomado en su momento de libros. Pero básicamente les voy a hablar de mi experiencia y comienzo con estas cifras, con estos puntos que, como ya decía hace unos minutos, tienen la enorme investigación de haber sido sacados por Google y después haberlos rectificado, que efectivamente fueron publicados. Entonces, como decía, digamos que ese es el único trabajo que hice para poner un panorama de cómo está la industria del coaching el día de hoy, porque si bien les voy a contar cuatro décadas de historia de emprendimiento de manera muy breve, también le voy a dedicar mucho más tiempo al emprendimiento desde el coaching. Entonces, si me permiten compartir pantalla, aquí voy, aquí estoy. Ok, entonces aquí estoy y ustedes me dicen si lo pueden observar. Sí, lo estamos viendo, Pepe. Perfecto. Muchísimas gracias. Y voy a poner esto acá porque de repente me... Ok, tú me puedes ver también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el nombre de la conferencia o lo que voy a hablar más, independientemente del espíritu del emprendimiento, tiene que ver con el coaching. Sí, independientemente del espíritu del coaching, pero me voy a hablar de algunas de las otras áreas en las que tengo desde los años 70, de estar trabajando y recibir dinero ya por esto, desde 1979, 80, comencé a trabajar, incluso antes, porque mi primer... De adolescente, mi primer trabajo... O... Calles, para la estación de radio y dando premios de casa en casa, dependiendo de si estaban escuchando nuestra estación o no estaban escuchando nuestra estación. Y posteriormente, también tuve la oportunidad de ser productor de radio y conductor, pero también producir teatro y actuar en teatro. Y por otro lado, también tener una tienda de regalos, una fábrica, que empecé con mi socio, también sin ningún tipo de recurso y solamente de recursos y solamente con las ganas que teníamos los dos, hacer y expresarnos a través de la madera. Y tuve la oportunidad, a los 25, 26 años, de tener una fábrica que en ese momento tenía más de 100 empleados. Posteriormente, entré en el mundo de la capacitación empresarial. También hice y produje a principios de los años 90 teatro de manera profesional. Entre otras cosas, hice el tartufo de Molière, por ejemplo. Y dentro de la capacitación empresarial y del entrenamiento empresarial, tengo de manera oficial, digamos que desde 1994. Empiezo. En el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, de las carreras ejecutivas, todos tenemos una carrera. Como dice mi mamá, cada uno de nosotros nacemos tan grande o tan chica, nuestro, como Dios te da a entender, o como tu intelecto, o como tus ganas de hacer, te dan a entender. Sacar adelante un negocio requiere, además de disciplina, mucha inspiración en lo que estás haciendo. Y la inspiración aquí para mí es básica. Y fíjense que estoy hablando de inspiración y no de pasión. La connotación de las palabras es totalmente distinta. A mí me inspira hacer algo y eso es la razón por lo que hago las cosas. Recuerdo que desde que era muy joven, desde que era adolescente, yo no tenía ganas de trabajar. Y eso no quiere decir que no quisiera dedicarme a alguna labor. Lo que tenía muy claro es que a la labor que me dedicara tenía que ser algo que me inspirara, que me inspirara salir en el día a día a poder hacer lo mío. Eso sí lo tenía claro. ¿Qué iba a hacer? Eso no tenía la más remota idea. Por eso es que durante tantos años y en los últimos 20, 22 años, he ayudado a mucha gente y he habilitado a mucha gente que está pasando por circunstancias complicadas en su carrera. Ya sea porque perdieron el trabajo o como en estas circunstancias, porque la situación, mucha gente dice, está muy complicada. Y si esta es parte de todo lo que estamos viviendo a nivel global, pero y cómo poder enfocar y sacar y reinventar su carrera en el día a día. Entonces, básicamente, el coaching y el negocio en el mundo del coaching, el coaching es performance, es desempeño. ¿Qué tal bien es tu desempeño o qué tan mal es tu desempeño? Oye, que hay muchas cosas más alrededor en el mundo de los negocios y en el mundo de las empresas. Muchos salen adelante y algunos más no. Y el no salir adelante ante una determinada situación, desde ninguna circunstancia puede considerarse un fracaso, salvo que te quedes llorando en el papel de víctima. Toda, todo tropiezo como los hemos tenido todos, como lo he tenido yo en muchas ocasiones de mi vida, es simple y sencillamente un aprendizaje. Todo triunfo es un recordatorio para no quedarte viendo el ombligo ni quedarte viendo al espejo y saber que tienes al día siguiente que volver a prepararte para día a día estar haciendo lo que te gusta. Si no te gusta lo que haces, de entrada, la principal cuestión es ¿qué estás esperando para comenzar algo distinto? Así que, para emprender, bueno, y quiero dar algunos datos del mundo del coaching, no sé si algún orador previo lo haya dado. Este es un dato del periódico del National Post, publicó en los Estados Unidos. El coaching es la segunda profesión de más rápido crecimiento en el mundo. Solo rivaliza con la tecnología de la información en términos de crecimiento. Un dato más, y este es de la consejera de medios, Marina Mara. La industria del coaching es multimillonaria y está creciendo muy rápido, pero como resultado está saturada de mensajes, lenguajes, identidades visuales, estrategias de marketing digital, sosas, que se ven y se sienten todas iguales. Hay mucha gente, y más lo hemos visto en los últimos tres meses, una gran cantidad de empresas, muy bonito empaque por fuera y el valor es muy poco. Hay mucha gente hablando del coaching, una cosa es sentarte a hablar de coaching, otra cosa es dedicarte al mundo de los negocios y hacer una empresa de coaching. Ahora, Dukehood, hoy es una de las, es una empresa, es un portal de internet dedicado al mundo de los negocios, dice que se espera que para el año 2022, con todo y pandemia, esto es lo interesante, el sector del coaching, el sector del coaching de negocios crezca más rápido de lo que creció la economía del 2012 al 2017 en países del primer mundo. Aquí quiero hacer una acotación, hay mucha gente que me dice, no, es que el coaching ya pasó de moda, es que ya vamos a otra cosa. Y yo me quedo pensando, ¿de qué están hablando estos? Si cada día hay más trabajo, cada día uno puede tener la oportunidad de formar más trabajo y de crear su propio emprendimiento. Estos son algunos de los datos del coaching y también un coach muy conocido y un escritor de bestsellers muy conocido, John Maxwell, dice que la industria del coaching recaudó más de 15 mil millones de dólares en el año 2019. Esto es el año pasado, con un total de 7.5 mil millones de dólares solo en los Estados Unidos. El resto, de acuerdo a Maxwell, se distribuye en prácticamente todos los países del mundo. Ahora, ¿para qué te contratan en las empresas? ¿Para qué contratan a un coach? Y digo, estoy hablando de esto porque sé que muchos de ustedes están interesados en el mundo del coaching. Bueno, pues en las empresas contratan el 12% de acuerdo a Harvard Business Review para resolver temas de comportamientos específicos, X tema. Una persona necesita tener un dato, tiene problemas de comunicación, tiene problemas de liderazgo. Bueno, casi el 12% de las empresas, de las contrataciones de coaching van a este tipo de rubros. El 24% de las contrataciones de coaching, de acuerdo a los datos de Harvard Business Review, para actuar como caja de resonancia. Esto me suena mucho. Yo tengo muchos directores, tengo la fortuna de trabajar con varios directores, muchos de ellos CEOs de empresas. Y cuando les he preguntado, bueno, ¿para qué te sirve trabajar conmigo? Generalmente lo que te dicen es para actuar como una caja de resonancia. Me gusta escuchar, me gusta rebotar las ideas cuando estoy hablando contigo. No es porque yo sepa más de negocios del tipo, por supuesto que no. El coaching es una disciplina muy especial porque tú no necesitas, como si lo necesitas en la mentoría o en la consultoría, ser experto en un determinado tema que un cliente está trabajando. El experto tiene que ser el cliente. El experto es el cliente con el que empiezas a ver caminos de abrir conciencia, de toma de responsabilidad, es con tu cliente. Entonces, el servir de una caja de resonancia, el servir de un espejo que le refleje al cliente y que le dé un espacio para poder reflexionar. De eso, el 24% de las contrataciones en el mundo del coaching, y déjenme decirles algo, este 24% está entre la parte mejor pagada del mundo del coaching, te contratan para esto. En los últimos años, y esto cada vez se ve más, particularmente en los últimos 5 o 6 años para acá, en las empresas, te contratan el 48% de las contrataciones de coaching, van dirigidos a desarrollar a los ejecutivos hipos, a los high potentials, a los ejecutivos de alto desempeño que tienen una gran carrera por delante o que vislumbran una gran carrera por delante o que resultan una gran inversión para la empresa. Y entonces, sí, las empresas trabajan con ellos. Hay un dato que no es menor, y es que si tú estás entrando al mundo del trabajo, si tienes un hijo que recién está saliendo de la universidad, si estudias aquí en la Universidad de Oriente, en Florida, es muy posible, y te empleas, es muy posible que antes de los 40 años hayas pasado por 4 o 5 distintos trabajos. En el pasado, cuando yo empecé a trabajar, eso hubiera sido mal visto, incluso antes de que yo empezara a trabajar, hubiera sido visto como una persona que no tiene compromiso, que no tiene estabilidad mental o emocional y que es muy inestable, y posiblemente se vería mal en su currículum. Hoy en día es perfectamente normal. La gente se contrata, y cada vez más, por aquello que les llama la atención. Ya no te contratas, como en mi generación que nos decían, el trabajo es trabajo, y puede ser tan aburrido que hasta pagan por hacerlo, ¿no? Y no importa si te gusta o no, es trabajo, esas cosas no nos las cuestionábamos. Hoy en día, y lo que yo veo es totalmente distinto. Entonces, les voy a dar aquí tres conceptos y luego algunos más. Pero, y tú me vas a decir, bueno, tanto para esto, Pepe, yo me he dado cuenta que hay tres factores fundamentales a la hora de emprender. Yo emprendí en una fábrica de muebles, donde al principio éramos mi socio, yo, y un carpintero, después éramos mi socio, yo, y un carpintero y un chalán. Un chalán es el ayudante del carpintero. Y cuando menos cuenta nos dimos, como ya decía, teníamos más de 100 personas. Nos fue también en esa fábrica de muebles que abrimos una fábrica, incluso en un sitio en México, en el Oro Estado de México, y teníamos otra en el Distrito Federal. Y exportábamos a distintos lugares. Y tenía una clienta australiana que vivía en Texas. Tenía un negocio llamado San Miguel Allende Inca, así como la ciudad mexicana. Y gracias a ella teníamos la oportunidad de exportar a Estados Unidos. Pero todo empieza con un sueño. Y yo sé que esto lo has oído muchas veces. Pero un sueño puede ser un sueño guajiro o puede ser o puedes hacerlo realidad. Sin embargo, lo tienes que pensar, lo tienes que imaginar. Son tres pasos muy sencillos que, como ya decía, no es absolutamente inventar el hilo negro. Son cosas que posiblemente ya conoces, pero a las que les tienes que dedicar dos cosas. Mucho tiempo y mucha inspiración para hacerlo. Y día a día levantarte con ganas de hacerlo. Dos es, me encantaría decirte que mis negocios empezaron con un plan de trabajo y con un plan de negocio todo detallado. La realidad es que no. La fábrica de muebles empezó simple y sencillamente porque mi socio y yo decidimos que íbamos a hacer muebles y que íbamos a hacer un tipo de muebles. Y luego nos sentamos a ver a quién le queríamos vender. Cuando empecé en el mundo de la capacitación, yo no quería ser un capacitador común y corriente. Yo quería dedicarme a enseñarle a la gente algo que yo supiera que podía enseñar. En ese momento, por mi formación en el teatro, por mi formación como actor, lo que se me acercaba más era enseñar a la gente a hablar en público. Y me daba cuenta que se me facilitaba hablar en público, pero se me facilitaba más enseñarle a la gente a hablar en público. Entonces, en ese momento, escribí un plan. ¿Cuál es mi plan de negocios? Y el otro día me encontré unas hojas, han de haber sido más o menos de 1991, 1992, y en esas hojas decía, quiero trabajar con el potencial comunicativo de las personas. El potencial me interesaba de una manera muy importante. Sin saberlo, incluso sin saber nada de coaching, era obvio que unos años más adelante me iba a encontrar con el mundo del coaching. Pero tener un plan de negocios es importante. No solamente escribirlo. Es importante visualizarlo. Es importante detectar quién es tu cliente ideal. Hay algo que tienes que saber. No todo lo que hagas te va a funcionar. Vas a fracasar en muchas ocasiones. Es parte natural del proceso. Ahora, el fracaso no se olvida. El fracaso se tiene claro. Se aprende la lección y se aprende acerca de esa lección para seguir adelante. Cuando yo tuve que cerrar mi fábrica de muebles, ocho, nueve años después, después de que me había ido extraordinariamente bien, a los 24, 25 años la gente decía, qué bárbaro, mira, Enrique era mi socio y Pepe son unos genios. Mira nada más lo que han hecho, qué bárbaros, qué mentalidad empresarial. Ocho años después, éramos un par de imbéciles que habíamos quebrado un negocio. Por fortuna no se quebró, no lo alcanzamos a quebrar solo. Pero yo recuerdo estar aquí arriba en la casa con mis dos hijos mayores ahora, tengo cuatro hijos. Y no tener un peso en la bolsa y estar pensando cómo voy a hacer para poder generar el siguiente ingreso. Tenía dos cosas muy claras. La primera de ellas es no quería contratarme. La segunda no tenía cómo empezar un negocio. Pero tenía la idea de hacer algo. Con Aida, mi esposa, me decía, ¿por qué no regresas al teatro? ¿Por qué no empiezas a hacer algo de teatro? Gracias al teatro, me salió la oportunidad de poder hacer con unos ejecutivos, enseñar a los ejecutivos a hablar en público. Ya había conocido cuando en mi época de mueblero a algunos ejecutivos y me empezaron a contratar. Sin darme cuenta, he tenido la oportunidad de trabajar por más ya de 26 años con la industria farmacéutica, entrenando entrenadores, entrenando también visitadores médicos, no solamente en México, sino en Argentina, en todo Centroamérica y en el Caribe. En todos los países del Caribe, con gente que trabaja incluso hasta en lugares como Cuba, donde sí hay también visitadores médicos. Pero tener claro el plan de negocios y tener claro y esbozado lo que queríamos, va al tercer punto, que es no aceptes excusas. Te van a suceder de todo, cuando te va bien y cuando te va mal. Miren, la diferencia entre una mentalidad y una persona que pierde el trabajo y empieza a emprender, es que esa persona que pierde el trabajo y empieza a emprender, generalmente se lanza a un mar de incertidumbre con una balsa, que es puedo conseguir trabajo, me puedo volver a contratar. Un emprendedor se lanza a esa balsa diciendo, voy a generar mi propio trabajo y con lo que voy teniendo es con lo que voy a ir. Que realmente muchos de ustedes han hecho y este último de no aceptes excusas, todos los días, es un día distinto para salir, te lleva a algo que yo he procurado hacer y que vengo haciendo desde los últimos años. En los últimos 20 años me he dedicado, como ya decía, al coaching, 15, 16 años y particularmente mi entrenamiento más fuerte y el coaching más fuerte, ha sido a la gente que está pasando temas como lo que estás viviendo tú el día de hoy, con incertidumbre económica, pero que además muchos de ellos perdieron el trabajo o muchos de ellos tuvieron necesidad de reinventarse. Bueno, un punto fundamental es este. Cuando voy a empezar a emprender y cuando quiero salir adelante, lo primero que tengo que tener claro es para qué quiero hacer lo que quiero hacer. Una vez que tengo el sueño, una vez que tengo claro el para qué quiero hacer lo que quiero hacer y tengo la visión y la misión que me inspira. Por eso hablo de inspiración, no de pasión. La pasión es muy buena, tiene mucha energía, pero también sufres mucho. Ahí está la pasión de Cristo, no se la pasó nada bien, particularmente en la parte final. Claro, no pretendo hacer ningún tipo de burla ni nadie lo tome por ahí, por favor. Pero la pasión implica mucho sufrimiento. La inspiración implica estar conectado desde tu visión, desde tu misión. Es totalmente distinto. Y tres, ponerte en acción. Lorenzo Servitje, que es el fundador y creador de la panificadora Bimbo, que es la panificadora más grande del mundo hace muchos años. Me acuerdo que tuve la oportunidad que me diera un gran consejo que nunca he olvidado. Justo me había fracasado mi fábrica de muebles, había tenido que cerrar y estaba entrenando a unas personas y me invitaron a una conferencia donde estaba. Y me decía, Pepe, no hay crisis que soporte 14 horas de trabajo continuo y 14 horas de trabajo inspirado y 14 horas de trabajo claro. Claro, no es trabajar por trabajar, es tener claro para qué estás haciendo y hacerlo. En el emprendimiento es mucho de hacer, es mucho de prueba y error. Y como quedé en concluir exactamente a la hora, quiero compartir con ustedes, con este no aceptar excusas, algunos me lo han escuchado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!